El club alemán de la ciudad de Posadas, en esta gran feria, en este gran encuentro de Tokyo Life. Y estoy con Hernán, un productor que crea remeras, ¿no es cierto? ¿Es así? Así es. Hola Joven, un gusto. Tenemos con mi familia un emprendimiento que lo lanzamos a principio de año. Después de más o menos un año y medio de estudio de mercado, decidimos lanzar nuestra marca de indumentaria que nos especializamos en un sistema de impresión que se empezó a implementar en China y que en Latinoamérica llegó a México como primer cliente y de a poco se va extendiendo en el resto de Sudamérica. En Misiones somos los primeros operadores hasta el momento del sistema de impresión DTF, que es impresión de tinta directa, que lo que tiene diferencia con la sublimación es que la resistencia y la nitidez de los colores es diferente. Puedes mezclar colores claros con oscuro y no pierdes, sigue saliendo igual que lo ves en la computadora. Rinde 200 lavados, siempre lavar en agua fría. Y trabajamos con algodón importado, peinado 24 en uno, pero a diferencia de las remeras de algodón clásicas, esta no se deforma ni con el primer lavado ni con el último. Siempre mantiene su forma. Que es importante cuando compras una remera que a veces compras y se te abre mucho por atrás o por adelante y quedas muy aireadas. Espectacular. Bueno, felicitaciones por este emprendimiento. ¿Qué tal el movimiento? ¿Y hay ventas? Sí, hay ventas. Es la primera vez que nos estamos lanzando, digamos, al mercado. En el mercado, de forma presencial, tenemos nuestra página de Instagram, arroba easturban, oficial. Ahí tenemos un catálogo con los productos en venta que van desde productos de anime o de la cultura japonesa a lo que sea deportivo, urbano. Hacemos personalización de remeras. Tenemos la opción de venderte ya con la remera, con esta remera y tu personalizado, o nos traes la remera y solamente te colamos la estampa. Buenísimo. Espectacular. Bueno, felicitaciones por el emprendimiento, nada más. Y bueno, vamos a seguirle las redes. Dale, por favor. Hasta luego, gracias.